Siento el placer que se agita en tu espalda, igual que un río salvaje, junto al calor que me quema la piel y que me turba la mente. Y el deseo nos da pleno poder en la batalla. Necesito sentirte aún más y las estrellas tocar. Sigue así que siento que voy a explotar, no quiero parar. Sigue así, no pares jamás, quiero llenarte o atácame más. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, rojando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir que fuego una noche más. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, rojando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir que fuego una noche más. Otra noche. Tu cuerpo tiembla sobre mí, sintiendo toda mi fuerza. Y esta cama que se queja otra vez, acabaremos en tierra. Y no importa si sigues igual, tú eres mi amazona. Y tu pelo, empapado en sudor, parece flotar. Sigue así que siento que voy a explotar, no quiero parar. Sigue así, no pares jamás, quiero llenarte o atácame más. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, rojando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir que fuego una noche más. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, rojando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir que fuego una noche más. Otra noche Estoy cautivo En tus manos Encadenado A tu cuerpo Atrapado En las nubes Prisionero De tus sueños Estoy cautivo En tus manos Encadenado A tu cuerpo Atrapado En las nubes Prisionero De tus sueños ¡Corego ya! ¡Corego ya! De tus sueños Soy el guardián de tus sueños De tus sueños No, 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 no Soy el guardián de tus sueños Velando por ti Lozando contigo en la noche Soy el guardián de tus pies Queriendo sentir Tu fuego una noche más Soy el guardián de tus pies Velando por ti Lozando contigo en la noche Soy el guardián de tus pies Queriendo sentir Tu fuego una noche más Soy el guardián de tus pies ¡Corego ya! ¡Corego ya!